Muy buenos días, llegamos al viernes ya para despedirnos de esta semana y del Salmo 9, un precioso Salmo en el que estamos recibiendo mucha bendición. Quiero agradecer profundamente a Germán que me permitiera usar sus notas de un mensaje que dio sobre este Salmo en el año 2016. Qué bendición es tomar notas de los mensajes que otros hermanos comparten. Germán bendijo mi vida y además de lo que Fernando compartió el domingo ya en el Salmo, que él tituló mucho que contar. Germán tituló este mensaje en el año 2016. Voy a buscarlo. Mi esperanza está en Dios. El 6 de marzo de 2016 y yo le dije el domingo pasado esta semana en el devocional voy a usar las notas de tu mensaje. Y él ni se acordaba que había predicado sobre este Salmo. Sin embargo, las notas de él han sido de muchísima bendición y yo lo he compartido con todos vosotros. Este bosquejo es precisamente de él, de Germán, y él nos hablaba de esto, del ambiente conflictivo que uno percibe a lo largo de todo el Salmo, pero luego en segundo lugar la actuación contundente. Dios interviene poniendo su mano poderosa y reflejando de esta manera su gran misericordia sobre el salmista. Frente a esto hay una actitud consecuente de parte del salmista y hemos pensado ayer en esas actitudes positivas que son en primer lugar alabanza, versículo 1, luego testimonio también en el versículo 1 porque lo cuenta a todo el mundo. Luego acabamos con el versículo 2 donde él describe el gozo del Señor por la alegría que tiene al ver cómo Dios había intervenido. ¿Qué más encontramos? Saltamos al versículo 10 y encontramos allí la expresión de confianza. El cristiano descansa en Dios, sabe que está seguro en sus manos y bajo su amparo, sabe que todo está bajo su control y nada ocurrirá sin su permiso. Es un descanso que radica en el conocimiento de Dios, no tanto en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento vivencial. David confiaba en Dios porque le había demostrado que era digno de confianza. Y esto es lo que trae madurez a nuestra vida. Esta es la experiencia de la vida cristiana. El creyente que ha experimentado a Dios, que ha vivido junto al Señor, que ha vivido experiencias variopintas en su vida, ha experimentado que la gracia de Dios es multicolor, como la describe el apóstol Pedro en su primera carta. Y luego para cada color de prueba que el creyente enfrenta, hay un color de la gracia de Dios que responde a su necesidad. Y entonces el creyente encuentra descanso. Pero no solo eso, dice que él busca al Señor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tu Señor no desamparaste a los que te buscaron. Y hay una búsqueda aquí. El cristiano busca a Dios. Sí que es cierto que la mayoría de las veces nuestro acercamiento es mayor cuando hay necesidad. Esto es algo innato en nosotros. Pero el creyente maduro no busca a Dios por lo que puede recibir de él en cuanto a sus diferentes necesidades, sino por el deleite de estar en su presencia, de tener una comunión íntima con él. A veces no vivimos momentos de excesiva necesidad, pero lo primero que hacemos cada día es buscar el rostro del Señor. Venir a su encuentro, descansar en él, tener ese momento de alabanza, de lectura bíblica, recibir el alimento espiritual que nutre nuestra vida. Encontramos en los salmos expresiones preciosas para describir el anhelo del salmista por Dios. Por ejemplo, el salmo 42, versículo 1, que dice allí lo siguiente. El salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, mi Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego también el salmo 84 y el versículo 10. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Así que en este precioso salmo vemos al salmista buscando al Señor, descansando en el Señor y deleitándose en el Señor. Y finalmente, hay petición. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Señor. Mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Por supuesto que podemos venir al Señor y pedirle cosas. Claro que podemos hacerlo. Y es que además es algo que al Señor le gusta. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Mateo 7 dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Qué maravillosas promesas tenemos de parte del Señor. El pedir a Dios no debe ser algo como último recurso o después de haber probado todo por nuestra parte. Todo implica abandonarse y no hacer, tampoco, claro, es decir, bueno, no voy a hacer nada. Yo tengo que esforzarme. Tengo que trabajar. Tengo que dar un paso de fe. Pero encontrar en el Señor la respuesta. La petición implica tanto la dependencia total de Dios como la confianza en que su poder es capaz de cualquier cosa. Ese es el Dios en el cual confiamos. El Dios en quien creemos. El Dios al que buscamos. Y así los salmos reflejan nuestras experiencias. No siempre nuestras vidas son un remanso de paz. Solemos cantar una canción que dice, no todos los días son iguales. Unos son perfectos y otros no. Hay días difíciles. Hay días complicados. Pero tenemos en el Señor nuestro socorro. Podemos descansar en Él. También tenemos nuestras emociones. Nuestro estado de ánimo cambiará. No es señal de debilidad de estar triste o angustiado. Hay momentos en la vida donde nos sentimos francamente mal. Y lo hemos repetido a lo largo de esta semana. Pero Dios está allí. Dios no cambia. Dios es fiel. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca, 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 nunca nos ha de abandonar. Nuestras manos y, perdón, nuestras vidas están completamente en las manos de Dios. Él se preocupa por nosotros. Su tierno amor le lleva a intervenir en nuestra vida conforme a su plan y su voluntad. La promesa de Dios es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y a veces hay días difíciles, pero en medio de las dificultades hay una bendición que de parte del Señor está reservada para cada uno de nosotros. Por eso nos unimos al salmista y volvemos a decir, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mi oración en esta mañana es, oh Señor, tú eres el refugio del pobre. Eres el refugio en mis tiempos de angustia. Por eso, Señor, porque conozco tu nombre, confío en ti. Porque tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Porque tú, Señor, no desampararás a los que te buscan. Y porque tú, Señor, no desamparas en el día de hoy a cada uno de aquellos que te buscamos. Te amamos, Señor, con todo el corazón y te alabamos y bendecimos en este día. En tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero el próximo lunes para seguir meditando en el siguiente salmo. Y que todos os mantengáis bendecibles. A Dios sea la gloria. Todos necesitas. Amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan. Perdón y esperanza. De un Dios que salva. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Aún con mis temores sé que me aceptas. Lléname otra vez. Lléname otra vez. Mi vida entero te dejó. Para seguir tus pasos. Dios te dejó. Aquí me bendó. Aquí me bendó. Aquí me bendó. Aquí me bendó. Cristo puede mover montes. solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, o por la salvación, Jesús la muerte le dio, en la muerte le dio. En la tierra tú lo brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad, Cristo en la tierra tú lo brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, o por la salvación, Jesús la muerte le dio, en la muerte le dio. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, o por la salvación, Jesús la muerte le dio, en la muerte le dio. Cristo puede salvar, y Dios puede salvar, y Dios puede salvar. Gracias por ver el video.